Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver ahora es un mensaje que las cartas te quieran dar en este momento y vamos a tomar más o menos desde la quincena hacia el final de marzo antes de continuar quiero agradecer tu cariño y tu apoyo a este canal y ayudarme a conseguir, bueno que ya me has ayudado a sobrepasar realmente los 4000 suscriptores por lo cual estoy muy agradecida contigo y quiero festejarlo vamos a ver para que este siguiente tiempo que nos queda por delante el canal de la guía angelical pues siga creciendo y yo pueda seguir haciendo miles de vídeos para ti así es que muchísimas gracias de todo corazón y nos seguimos viendo venga, vamos a ver que te quieren decir las cartas en este final de marzo Géminis vale, 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 Géminis las cartas me hablan de tener cuidado con gente falsa gente que tal vez tú o le quieres o le tienes en estima pero las cartas te alertan de que hay gente y alguna persona en específico de la cual vamos a decir el cielo, el universo te está un poco protegiendo para que las cosas te sigan yendo bien a ti las cartas también me hablan de hacer caso de los consejos tengo consejos de una especie de mujer joven y también de una mujer ya de cierta edad o de cierta experiencia que realmente es como que te dicen lo que hacer que tal vez ya se dieron cuenta que está esta persona digamos a tu alrededor y que no es de fiar que te dice una cosa pero en realidad es un poco falsa esta persona un poco cínica y esto puede tener que ver con tu dinero puede tener que ver con bienes materiales donde esta persona se pueda querer aprovechar de ti o donde esta persona digamos no te dé lo que te corresponde de alguna forma ¿vale? así es que haz caso a la gente que te rodea porque las cartas me dicen que si no en algún momento te vas a dar cuenta pero cuando ya te hayan de alguna forma pues hecho hecho la trastada ¿no? hecho algún tipo de engaño me dicen las cartas que esto es una amistad que tú le consideras una muy buena amistad una amistad fiel o digna de tu confianza y por eso es que no te das cuenta de la situación ¿vale? Géminis yo espero que este vídeo te haya gustado como siempre déjame tu like y nos estamos viendo muy pronto adiós Géminis Géminis